¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Menudo temporada 11 y viene, ¿no? Está guapísima. Yo, para mí, creo que es la mejor temporada. Oye, y después de tanto tiempo sin verles, ¿cómo fue el reencuentro con tus compañeros? Fue muy bonito, tía, porque, claro, por toda esta pandemia, por tal, nosotros llevábamos un ritmo de vida que nos veíamos casi cada fin de... Si no veías a uno, no lo veías la semana siguiente en otro país. Y de repente todo el mundo tan parado, y a mí me hizo... Me dio mucho orgullo poder traerlos aquí, porque todos ellos me dijeron hostia, tío, te lo agradecemos que flipas, porque estamos todos paraísimos y de repente esto nos da un poquito, nos inyecta un poquito de adrenalina, un poquito de ilusión otra vez. Ah, vamos a España, que normalmente, incluso cuando el mundo está bien, somos nosotros los que vamos allí, en verdad. Ellos vienen aquí muy poquito. Entonces ya han estado aquí, hemos compartido, les hemos enseñado algún sitio y muy bonito, muy guay. Esconé, de los reencuentros que ha habido esta temporada, ¿ha habido alguno, a lo mejor algún compi que llevabas sin ver ya demasiado tiempo, sabes, si ha sido como el súper reencuentro o alguno que te haya hecho especial ilusión? Todo me hace mucha ilusión, pero en concreto Mau. Con Mau ya son más años, ya tenemos más unión, más allá del freestyle, en lo personal. El hecho de que Mau venga, primero por la figura que es, para toda esta movida, y segundo por el cariño personal que le tengo, poder contar con él en mi programa, a mí me hacía una ilusión que me moría. O sea, yo estaba nervioso y todo, y digo, joder, pero sin mi amigo, ¿sabes? Pero, no sé, muy bonito, muy guay. Oye, y de las parejas que hemos enfrentado, ¿tú has notado alguna que no tuviera el pique 100% resuelto? Todos que de repente, no sé por qué, se empezaron a matar durísimo. Y yo dije, ¿quiénes? 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 Puedes decirlo, puedes decirlo, no pasa nada, ¿eh? No es spoiler. Que son Lobo y Zasco. Bueno, claro, claro. Claro, claro. Pero que se empezaron a matar que flipas, y yo diciendo, vale, a mí me encanta, mi programa está de puta madre. Digo, como también he estado con ellos muchas veces, y en otros programas, con Zasco sobre todo, y aquí se aparta un poco el rol, porque no estás en el escenario, no estás, ¿sabes? Y de repente empezaron a decirse una barbaridad, y yo me lo estaba pasando muy bien. Y decía, madre mía, qué regalo. Los retos internacionales que ha habido esta temporada. ¿Algún reto, Skone, que hayas disfrutado más? Que te quedes con él. Es que el de Lobo y Zasco está increíble. Es que sigue ahí, sigue. Es que es demasiado. Es que no quiero ser pesado, pero es que es demasiado. O sea, es demasiado. Es que empezó, yo puse una línea medio like, y se la saltaron, y eso era un espectáculo. Ay, ay, ay. No, chavales, ¿pero qué pasa? No, no, de verdad. Estoy nervioso porque lo veáis. O sea, vamos a ver al TASCO de la FMS. Sé que se encara, que persigue ahí en el escenario. Sí, sí, sí. O sea, no se llegaron a encararar, porque tú sabes, como estás grabando, tienes que respetar unas posiciones por la cámara, por tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, que si los dejamos, se apuñalan allí los Lobos, ¿eh? Ay, madre. Y ojito con Lobos también, que actitud tiene un rato. O sea, que... Joder. Habrá que verse el capítulo en la web de Plays y en YouTube, que también anda por ahí. Plays.es barra réplica. Muy facilillo. Bueno, hablando un poquito de Raptor, Skone, campeón mundial actual, ¿cómo has visto tú a Raptor este año? Porque también ganador de FMS, ha dado como una evolución increíble, ¿no? Hemos visto a un Raptor impecable. ¿Tú cómo lo has visto? No, y que además venía de una especie de caos personal y caos profesional, pues un poco llevado por la dictadura de las redes, por la dictadura de lo políticamente correcto. Bueno, este es otro asunto muy profundo, pero creo que ha sido el que más se le ha castigado en ese sentido. Y eso al final te repercute personalmente. Y creo que es la gran demostración que del caos al final y de la ceniza es donde se levantan los campeones de verdad. Y porque este chaval venía con todo en contra, con la vida en contra, con todo en contra y de repente sin entrar en apuestas de nadie, sin entrar en quinielas, sin que nadie lo tuviera... Ah, bueno, sí, ha ganado, ya está. De repente él... No, este año voy a volver a ilusionarme con esto, voy a volver a hacer que se ilusionen conmigo con esto. Sí, ha ganado todo y a mí me parece espectacular. Raptor, fíjate que la gente... Qué difícil es quitarse las etiquetas y qué difícil es quitarse según qué prismas de la peña, que todavía incluso, que me parece ya... Es que son putos hechos, objetivos, todo lo que ha conseguido, todavía incluso hay peña que lo sigue ninguneando y que lo sigue tal, pero es como, bueno, mira, ya está. Al final el karma es sabio. Yo me siento un poco representado en eso con él porque a mí me ha pasado mucho, en verdad. Es verdad que no me ha pasado ese grado tan tan heavy, pero a mí me ha pasado un montón con él. Entonces yo cuando hablaba con él, a mí me emocionaba porque me sentía súper súper en su piel, ¿sabes? Y me da mucha alegría. Creo que lo dije en la entrevista de esta post final internacional que es súper bonito, que el karma retribuye y se lo merece más que nadie. Creo que es bastante importante esto de tener en cuenta lo de rapear para gustarte a ti. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época en la que como cada vez se está formateando más el estilo de freestyle, los chavales, hay muchos chavales que sí que son buenísimos y son espectaculares, pero no tienen una identidad propia. Al final yo creo que la identidad es lo más importante en el arte, incluso dentro de la imperfección. Ahora los chavales dicen, vale, ¿cuáles son los parámetros que tengo que cumplir para ganar batallas? Lo que me traduce ser un buen freestyler, pues tengo que entrenar no sé cuántos formatos, tengo que tener ingenio así con movidas de no sé qué, tengo que estructurar todas las frases, no te acusas relleno, tengo que no sé qué, tengo que tal, vale, y estás genial y eres el súper freestyler. Pero no hay alma, no hay, a mí personalmente, a mí desde mi humilde opinión no me llega, no me traspasa, ¿sabes? Porque al final veo ciborx y entonces que alguien de repente diga, tío, yo voy a hacer lo que me mola a mí y ya está y a lo mejor me tocó un chaval que sabe hacer cosas que yo no sé hacer y a lo mejor me gana, vale, está genial, pero tiene que haber un poco más allá del resultadismo de la batalla porque si no, todos haríamos lo mismo, que es un compendio de todas las artes dentro del mismo freestyle, ¿sabes? Y sí, está guay que aprendas un poco de todo, pues como la MMA, pero coño, sin perder tu propia identidad porque al final son, yo veo, te lo juro, con todo el respeto a toda la peña, pero yo veo fotocopia contra fotocopia, contra fotocopia, contra fotocopia y es como, joder, que aburrío, ¿no, tío? Sí, mira, en el chat aquí están diciendo grandes cones, o sea que... Están de acuerdo, están de acuerdo contigo. Que, bueno, hablando de Raptor, menú al final te marcaste la Inter con él, o sea, no os habíais visto desde entonces y os visteis en réplica, ¿no? Sí, me dio mucha rabia. Y ahora me encuentro... Además, además, ¿qué fue lo primero que os dijisteis? ¿Cuándo os visteis? Lo primero fue que yo me enteré que él ya estaba en la habitación del hotel, entonces yo, como al final son todos mis amigos, o incluso cuando alguna vez ha venido alguno que no te contactan confianza con él, yo siempre, coño, es mi programa, ¿no? Tengo que ser un poco un buen... ¿Cómo se dice? El que te invita a su casa. Es que no me sé ahora la palabra. Anfitrión. Anfitrión, y me dedico a las palabras, Qué hijo de puta, anfitrión. Vale, pues yo siempre voy y les pego en la habitación del hotel, ¿no? Cantan, hey bro, te dejo que descanse, que viene un viaje largo, pero bueno, estoy en la habitación tal, lo que necesites tal, y nada, me llegué, estuve un rato hablando y lo primero que me contó fue lo que le pasó en la aduana. Entonces fue como, hostia bro, ¿cómo te persigue la mala suerte? Rapden, bro, por favor, que no puedes vivir así, tío, para ya, tío. Bueno, ¿y cómo viviste esa final con él? Ahora que te tenemos aquí. Mira, a mí me pasó algo que no te puede pasar nunca jamás y es que estaba siendo consciente de la batalla mientras ocurría y sobre todo estaba siendo consciente de que estaba perdiendo y eso no te puede pasar porque eso significa que estás concentrando una gran parte de tu atención o de tu esfuerzo en el punto crítico y estás olvidando el trance del freestyle. Eso significa que en esta primera instancia eres capaz de ver cuánto tiempo queda. Eres capaz de analizar si a un chaval o al jurado le está gustando tu rima. Eres capaz de analizar ah, me está ganando pero todavía quedó un minuto significa que le puedo dar la vuelta. Si estás ahí vas a perder la batalla siempre. 100%, porque estás fuerísima. De la otra manera no sabes el tiempo que queda, no sé, simplemente estás dentro del mood y yo estaba fuerísima. Entonces no me gustó la batalla. Claro, ¿cómo me va a gustar? Si he perdido. Pero es que sabía que estaba perdiendo. Bueno y vamos a verte también dándolo todo. Vamos a poner, ya que lo tenemos aquí, el reto, el reto de regálame el cinturón. que en este año, compañero, pero es que no sé si estoy preparado para que me quites el tercero. Es que eso ya no podría afrontarlo. Sería el siguiente paso, me tiraría y marcaría de un árbol. Te ahorcarías de un árbol, puede ser, cabrón. O te ahorcarías con tu propio cinturón. No lo sé, pero podemos ser buena gente y les prometo que este año hacemos el doblete. Ok. Qué bonito. Sí, sí, sí. Está muy chulo, ¿eh? Me encanta ese cierre, sí. Creo que réplica tiene una cosa que es guay, que con este tipo de reto yo también trato de llevar al gran público muchas cosas que hacemos en privado los freestylers. Porque, claro, esto en una batalla no genera una gran expectación, un gran hype. Yo como espectador no sé tampoco si me interesaría demasiado. ¿Me entiendes? En una batalla. Ahora, esto es algo que hacemos continuamente. O sea, yo estoy a lo mejor porle en un coche con Chuty y él se ha quedado en el viaje. ¿Sabes? A lo mejor yo me tiro una hora diciéndole que se ha quedado dormido. Yo, duérmete otra vez, ¿sabes? No sé. Entonces, es como muy divertido y en réplica tratamos un poco de mostrar esto también, que no todo es tensión y matarnos vivos. Ya, ya, ya. Bueno, pues vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a hablar de alguien que además queremos mucho en Play. Y además, en notición, es que es la primera mujer ascendida a FMS España. Te puedes imaginar, ¿no? Sara Socas. ¿Tú qué has visto su evolución? ¿Qué te parece? El año pasado, cuando a ella se le propone a FMS, pues imagínate, se levantó una oleada de hate que flipa, ¿por qué tal? ¿Por qué no sé qué? Y yo pensaba, joder, hay otros invitados, ¿no? Está Kant e invitado también y a Kant no la cayó hate, que no digo que a Kant le tenga que caer hate, por supuesto, pero es como, ¿y a ella por qué sí? En fin, entonces yo tuve una conversación con ella y me dijo, tío, es que yo no sé qué hacer porque, claro, yo no quiero que quede como que me han regalado el puesto, ¿verdad? yo le decía, tía, es que tú no vas a comer de esa peña, apúntate, hazlo, cógelo, y ella me dijo, vale, gracias por el consejo y no lo cogió, ¿vale? Bueno, ya está, yo lo hubiera cogido y de repente se ha ganado el puesto de manera que no me parece que sea debatible, es como, no me queréis porque se supone que me lo han regalado, vale, pues no lo voy a aceptar y me lo voy a ganar yo y ahora no tenéis nada que decirme, entonces me parece súper honrado, súper honesto y súper valiente. Se las exige el doble a las chicas, para tres que hay y encima vais a hatear porque sí, pues mira, ya llegó Sarasocas para decir, me regalabais un puesto, pues no lo voy a coger, me lo voy a ganar y se lo ha ganado. Justo en este capítulo, bueno, el mayor hype del mundo estaba justo en el reencuentro de Ravder y Sarasocas y más después de la polémica que hubo por aquel entonces, ¿qué era, ese momento? ¿Tú cómo lo viviste? Fue muy incómodo por parte de ambos porque yo creo que ambos sabían que ese día no lo hicieron bien, cada uno con sus movidas porque yo creo que al final se creó un relato de héroes y de villanos y ahí ninguno de los dos era villano ni ninguno de los dos era héroe y cuando estaban viendo la movida, tío, en la tabla, estaban todos rayados a tope los... aquí es. ¡Ay, madre! Es cuando dice ¿Dónde me escondo? O sea, y las caras de él son de... Dios mío. No, y que al final lo que yo pretendía con toda esta movida es un poco, joder, ya ha pasado tiempo, los dos han crecido personalmente, los dos han crecido muchísimo profesionalmente, además, fíjate, los dos han tenido como unos años que flipan. Sí, sí, justo, justo. Cada uno en su escala y me pongo en su lugar y es verdad que a veces en el freestyle se ocupan lugares incómodos pues por algo que haya pasado. Lo que pasa es que esto marcó tanto incluso a muchísima gente más allá del freestyle hubo un montón de medios que intentaron instrumentalizar esto creando este relato de héroes y de villanos que al final solo tenía un perjudicado. Lo digo en el programa, también me dio mucha alegría que Sara incluso estando en una posición digamos ganadora en esa época, en ese relato que se construyó, ella aún así seguía defendiendo a Raptor y seguía no puede ser que nadie se haya interesado por las batallas nunca y ahora todo el mundo se interese para esto, para intentar un día un chaval. Entonces, eso me pareció otra de las cosas por las que le tengo un cariño a Sara y un respeto que flipas como bestio. Entonces, tiene que ser muy incómodo tirarte toda la vida rapeando como han hecho ellos dos y de repente día tras día levantarte con eso como si fuera lo único que has hecho pero mira, día de hoy una subió a FMS el otro ha ganado hasta no sé que le falta ganar a la Champions ¿sabes? Ya, 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 ya ganó todo 22-23, ¿no? Se ha presentado a 22-23 o sea que un crack Bueno, notición se adecina notición porque vamos a ver hemos hablado un montón de réplica y va a ser una temporada brutal pero tenemos una exclusiva y es que ¿qué estás haciendo tú estos días en Madrid? ¿Por qué estás grabando un documental sobre tu vida en Playz, ¿no? Para Playz Cuenta, cuenta, cuenta de ahí, cuenta de ahí Pues nada, tía ha sido un proyecto ha sido ha sido muchas cosas o sea ha sido ha sido muy duro ha sido muy divertido también muy apasionante y espero que todo este tipo de sensaciones por las que hemos pasado todo el equipo yo más evidentemente porque es mi vida pero al final todos ojalá eso se traslade al resultado final que yo estoy seguro que sí y nada básicamente un documental de mi vida que empezará en la parte digamos de las raíces o sea donde nací quién soy yo mis amigos de la infancia mis amigos de la adolescencia que ninguno es rapero ninguno tiene nada que ver con esta movida mi crecimiento personal mi tal en fin un montón de movidas y después ya la parte profesional pues bueno los que son también mis amigos que me he hecho amigo en esta senda del freestyle y yo creo que tiene un poco de tos no sé yo estoy un poco nervioso porque a veces asomarse al pasado es medio complicado pero es verdad que hay otras cosas que más o menos si tengo super high de esas sí se han hablado entonces yo creo que el doku tiene de todo de verdad tiene un montón de cosas muy divertidas tiene un par de tragedias por ahí tiene chavales que os vais a reír un montón que son niños de mi barrio tiene chavales que ya conocéis que es la peña del freestyle es que no quiero hacer spoilers pero es que hay un par de cosas muy graciosas yo creo que va a ser bonito oye y acostumbrado a ser tú el que entrevista a los freestylers ¿cómo ha sido ese cambio de roles? y ponerte tú delante del foco a nivel de entrevista pues fíjate que gracias a esto de réplica me ha dado bastante más perspectiva de cómo tiene uno que afrontar una entrevista como entrevistado para tener un buen resultado porque si yo soy el primer que hago entrevistas y más o menos necesito que dentro de los dentro de los que puedan los chavales se abran conmigo tú imagínate en un documental que va sobre mí ¿sabes? entonces como he intentado todo el rato ser honesto en verdad porque al final yo creo que la honestidad y la verdad pues ya está es que eso no se puede fingir ¿sabes? y lo único que digo que eso es que el documental pues no sé ojalá os guste pero yo os doy mi palabra que como mínimo es muy 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 honesto ¿y alguna anécdota de rodaje que puedas contar o que te haya ocurrido así cachando? bueno 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 me ha dado miedo preguntarte esto claro es que sobre todo las anécdotas son con los chavales de mi barrio porque estos son chavales que a mí me quieren mucho pero que son chavales que no se dedican a nada de esto son chavales que nunca han estado delante de una cámara entonces yo he tenido que darle un speech durante semanas de bro te van a hacer una serie de preguntas hay cosas que no se pueden contar pero bueno que si te saliera por lo que sea cortamos ¿vale? y todo el rato decía ya pero es que entonces ¿qué contamos? y yo yo que sé es que algo habrá algo habremos hecho bien ¿sabes? y hay un montón así de hecho cuando se reunieron todos para una parte que hay una súper entrevista a todos los chavales de mi barrio no a todos los que viven en mi barrio evidentemente a la mayoría que ha sido amigos míos yo tenía un montón de miedo porque yo decía yo sé que individualmente se portan bien pero si están todos juntos yo no sé qué va a pasar en verdad yo se lo decía a la peli del tipo digo a ver yo creo que se van a portar bien pero yo no puedo poner la mano en el fuego y en verdad se portaron avicieron alguna pero se portaron bien en verdad para lo que yo me he esperado se portaron bien ¿quieres decir algo más de tu documental? miedo me das os voy a enseñar una foto madre mía que el otro día hice a ver dónde se mueve bien no, no es increíble madre mía siete vírgenes sí, sí, sí pues nada escone que muchísimas gracias me quedo con lo tuyo que has dicho de que es la mejor temporada de réplica una de las mejores y que la gente no se lo pierda y que vaya viendo los temas nos veo pronto guapas que vayan muy bien hecho hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!